Hola amigos y amigas suscritas a mi canal de YouTube Soy Josué Ley Sean bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos, el video de hoy se trata de hacer Velocidad en pista el día martes El día martes me importa velocidad en pista para Medio Maratón día 18 de junio Día del Padre, Toluca, Estado de México El día de hoy vamos a dar Vamos a dar 7 vueltas y media Por el lado de acá abajo Por el lado de acá abajo voy a poner acá para que lo vean ustedes Por este lado vamos a dar 7 vueltas y media Aquí en el cartón y abajo para cumplir 3.000 metros Vamos a ver si podemos cumplir estos 3.000 metros De a 4 por kilómetro No puedo decirles que más rápido Porque como son 3.000 metros Más o menos mi pace está en 4, 4, 5 por kilómetro Ya saben que somos Rimo Tortuguita Somos Runners Somos recreativos Y nosotros no podemos hacer lo que hace un Elite Lo que hace un Pro Pero tratamos de hacer las cosas un poquito Al parejo de ellos Entrenamos más o menos a su plan de entrenamiento Y queremos ver cómo nos va el día de hoy Bueno amigos Sin más por decirles que si les está gustando este bonito video Aquí velocidad en pista Velocidad en pista Aquí cancha de atletismo Rubén Chávez Chávez Pista de tierra como ustedes ya lo están viendo Pista de tierra Que le den Me den Me suscriban a mi canal aquí abajo Aquí abajo Y por supuesto que es totalmente gratis Y si usted le está gustando este video Que me apoye con un buen like Me apoye con un buen like Que me ayuda de mucho Para seguir creciendo en este bonito canal de YouTube Y llegar a los 2.000 suscriptores Así es que amigos Vamos por ello Vamos a ver 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 lechile la 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 Gracias por ver el video 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 Ya lo último Último 100 Ya me voy a quitar la playera La playera Es que ya andamos así Bueno, vamos a continuar Yeah La playera Y ya 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Este bonito entrenamiento aquí en pista. Grabamos dos series de 3.000 metros. La primera serie nos salió en 12 minutos a 4 por kilómetro. Y la segunda serie nos salió en 11.59. Y la tercera nos salió en 11.57. Bueno, fue de menos a más. Nos salieron bien porque el ritmo óptimo era 4 por kilómetro. Mejoramos con 1 o 2 segunditos, pero todo bien. Amigos, si quieren, cortamos este video en la segunda sesión porque es muy largo. Serían otras siete vueltas y sería casi media hora de video. Y para que no se aburran, no se desesperen y vean el entrenamiento, nomás grabamos dos sets. A veces grabamos más sets cuando son series más cortas, de 800, de 1.000, 1.500. Pero ahorita grabamos nada más dos sets. El tercero ya no lo grabamos para que no se alargue el video. Bueno, amigos, si quieren que les grabe completo el entrenamiento, si ustedes quieren que se grabe completo el entrenamiento, háganmelo saber aquí abajo en sus comentarios, en la cajita de comentarios. Y por supuesto, regalen un like si les gustó este video. Bueno, amigos, y más. Que los bendiga amigos y amigas suscriptores y suscriptores a mi canal. Bye, bye. Que los bendiga.